Te presentamos al Basenji, la raza de perros que no le da. El Basenji es una raza de perro única que es conocida por su falta de ladridos. Esta cualidad ha hecho del Basenji una opción popular para muchas personas. Pero entonces, ¿qué sonido emiten los perros de raza Basenji? Bueno, pues un video vale más que mil palabras. Los perros de esta raza hacen una variedad de vocalizaciones que incluyen yodel, aullidos y zumbidos. Estos chicos también son conocidos por ser muy alertas y activos, lo que los convierte en excelentes perros guardianes. Además, se considera que los Basenji son una de las razas de perros más antiguas del mundo y se caracterizan por su inteligencia y energía. ¡Suscríbete al canal!